y saluditos mi gente, estaba por ahí haciendo dos o tres cositas y contestando algunos mensajes, perdonen que haya estado fuera de las cámaras, saludos a todos, espero que estén bien, hace tiempito que no entré al canal, estoy aquí, yo ni me preparé, yo ni me peiné, no quise ni maquillarme, pero anyway, vamos a lo que venimos. Bueno, como todos saben, hace tiempito que he estado fuera de las cámaras, he estado bien, hemos estado, debería decir, hemos estado bien ocupados en el proceso de, después que decidimos devolvernos a la vía de Massachusetts, y pues ya gracias a Dios las cosas van cayendo en tiempo, se nos ha hecho un poquito bien, diría yo, un poquito difícil, ya que nos tocó cruzar nuevamente lo que es el winter, ¿verdad? El cambio de clima, está frío y hemos estado trabajando en la casa, por otro lado, quisiera poder compartir con todos ustedes algunos de los videos que no, que nunca llegué a preparar, diría yo que son videos prácticamente que mientras estuvimos en el área de la Florida, quisiera tocar también el tema, no sé si muchos se han fijado por aquí, que tengo un nuevo logo, o un nuevo emblema del canal, puesto a que ya no somos Florida Sunrise, y ya todos saben por qué, estamos de vuelta en Massachusetts, ya no estoy viviendo en la Florida, así que he decidido darle un toque más nosotros, porque en realidad, el emblema es basado en nuestras mascotas, tenemos la caricatura de Kain Corso, que viene siendo de nuestra vela, los que no sepan y quieren saber un poquito más acerca de esto, nos pueden buscar en nuestras redes de Instagram, VelaRueKainCorso, en Instagram, nos pueden encontrar por eso, y entonces también, el otro emblema que tenemos aquí, viene siendo el de nuestro gusto anterior, Mowgli, y entonces como por último, nuestra última, diría yo, que se agregó a nuestra familia, para el día de padres, de padres, fue nuestro, Frenchy, el cual no nombre es Rocky, de Rocky no tiene nada, le hubiese puesto otro nombre, porque es demasiado, de muy imparatismo, bien hyper, eso, no sé, me gustaría saber y escucharla acerca de todos ustedes, si se ve, si se ve bien el emblema, a mí me gustó, a mí me encantó, es algo más, diría yo, más épico para mí, porque nosotros siempre estamos para arriba, abajo, con los perros, y prácticamente somos, eh, animal lovers, eh, o pet lovers, como todo el mundo, eh, lo que era, eh, simplificado, reconocer, se escucha mejor, y entonces, pues, algo, diría yo, algo, algo diferente, a lo que había, ya compartido, eh, o, que puedo, eh, compartir también con ustedes, hay temas que quisiera tocar, hay temas que, que me gustaría traer y compartir con todos ustedes, eh, y tal vez, escuchar también de todos ustedes, porque hay ideas que, que han surgido, que me han llegado, pero, no he sido quien, para sentarme aquí enfrente de ustedes, a hacer un live, y, y hablar, y exponer, y compartir palabras, eh, en este momento estoy haciendo este, este video, pero no puedo ver, eh, tengo que verificar, que es lo que sucede, no puedo ver si hay alguien conectado, y si me escriben, para poder contestar atrás, no, tengo que bregar, porque estoy haciendo algo diferente, estoy entrando desde el mismo OBS, y creé, un, lo que se le llama, un broadcast, un broadcast, y me disculpan, y me corrigen, si no lo dije bien, así que, poquito a poco, voy a ir, eh, conociendo un poquito más, de cómo puedo, eh, añadir todos estos tipos de ads, a, a los OBS, eh, anteriormente, lo que hacía, era que, ah, entraba a los OBS, añadía los canales, añadía, eh, lo que tenía que añadir, como por aquí abajo, eh, el, el, el signo de, de Instagram, y verdad, cosas así, pero, eh, y entonces, ah, para poder contestar, y escribir, tenía que estar abriendo otra página más por el lado, eh, y poder, eh, contestar los mensajes, pero hoy, eh, no me sale así, así que tengo que, que ver el por qué, no, no me está saliendo, pero sé que estoy, eh, este, estamos en vivo, obviamente, eso sí puedo notarlo, porque, eh, me sale que estoy en vivo, así que, si me escuchas, si me estás viendo, eh, un saludito a todos ustedes, y gracias, nuevamente, por cada uno de su apoyo, eh, thank you so much, I know, and for me, it's easy, if I speak in, in, in Spanish, I don't know why, but I think it's, because it's my, my first language, so, I was saying, um, uh, for all, it was, uh, a little bit, uh, hard, uh, the, the new transition, moving again from Florida to Massachusetts, so, uh, right now, we are very, um, glad, uh, uh, everything is set up, we're still working on the house, like, every other house that we had in the past, it's nothing new, um, it's just, for us, it's, was on, on the, on the middle of the weather change, so, he, we left Florida in a hot weather, a very nice hot weather, and so, came back again to the, uh, cold weather, is, uh, it, yeah, well, it's okay, um, we are very happy, uh, like, um, I mean, I had to apologize to everybody, um, and for my contact, for everybody on the channel, that we've been away for a long, long time, and, um, I'm gonna make it all to you guys, I'm gonna make, um, I wanna, I wanna, share with you guys, every single, uh, video that I never touched, I never prepared to share, so, I have, I had that on my list, and, um, just, that way, you can see it a little bit, uh, a little bit of what, we, what was, or what we do, um, out there, I spent a lot of time with my kid, that was, uh, something that I, I miss, so, I miss, I miss it, I missed it, and, um, every day, so, but, um, hopefully, I can, I'm gonna, I'm gonna share time with them, um, another thing is, uh, I miss from there is my pool, no, not really, um, uh, that's something, like, uh, we can have any time, the only difference is, in here, is always, it's, it's more cold than summer, but, it's okay, um, so, nothing, I mean, uh, um, just stay tuned, uh, thank you, thank you, thank you very much, to, for the, for all your support, for being there for us, and, um, I hope you like, uh, you, you, you guys have, I mean, you, you guys like, uh, here, right here, uh, the new, uh, emblem of the channel, so, I was telling my people, um, in Spanish that, uh, had to change it, obviously, we, the first reason is, because we are no longer part of Florida, we are, uh, not living in Florida, that's exactly why I decided to change it, and make something more, uh, practical, um, because, uh, obviously, we have three dogs, uh, so, uh, the, uh, the graphic is based on our three dogs, the King Corso, the Boston Terrier, and, uh, and the Frenchie, so, hoping that you guys like it, um, but, for, for now, this is all that, uh, I wanted to share with you guys, I just want to express all my, from my bottom, the bottom of my heart, all the appreciation, um, and, um, nothing, stay tuned, if you are new on the channel, uh, these, I'm gonna create more content, based of every day, whatever I have to share with you guys, um, expect more projects from us, right now, we have, uh, a long list of, uh, DUI work inside the house, uh, we still, we are thinking to, uh, start renovating, uh, or bathroom or kitchen, um, many, 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 many other, uh, great ideas that we have in mind, uh, I started growing again, so, hopefully, I take a, um, a chance, and I make videos for you guys, what you guys can grow inside or outside, how you can, uh, prepare, uh, your media or soil, uh, organic, stuff like that, so, just stay tuned, stay with us, stay with me on the channel, um, please help me with your like, uh, give me a thumb up, and, um, share the video if you like it, and, uh, obviously, uh, if you, uh, leave your, um, your comment, please leave, uh, leave me your comment in down below, and tell me, uh, what do you like to hear from us, what do you want to see, what kind of content, uh, you want, stuff like that, uh, be, feel free to let me know, uh, what do you like, so, uh, no, oh, I always forget that one, I don't know why, so, it's so hard for me, subscribe to the channel, if you know, if, if you are a new subscriber, okay, so, stay tuned, see you guys later, and, hopefully, I can see you guys soon again, okay, see ya.